El líder liberal Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1948 en Bogotá, a pocos metros de la carrera séptima en la avenida Jiménez. Según algunos testigos, Gaitán fue asesinado por dos personas, pero hasta el día de hoy no se sabe con certeza de que Roa Sierra fuera una de ellas. Jorge Eliezer Gaitán desde joven se involucró en el mundo de la política, participando junto a los líderes liberales como Benjamín Herrera. Gaitán y el liberalismo durante el periodo de la República Liberal en la década de 1930, Gaitán se distanció de su partido y fundó la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria, U-N-I-R, aunque no logró buenos resultados electorales, Gaitán regresó bajo los auspicios del liberalismo para enfrentarse a las élites del partido, bajo el lema, contra las oligarquías denunciadas. Se opuso a los gobiernos liberales de Eduardo Santos, al segundo mandato de Alfonso López Pumarejo y el gobierno conservador de Mariano Aspina Pérez, en las elecciones de 1946. Tras la derrota, Gaitán expresó sus quejas por la violencia del conservadorismo, con el apoyo de la fuerza pública, ejecutó contra militares liberales en todo el territorio nacional, y sobre todo la cual el Estado y los medios de comunicación guardaron silencio. El fin y el legado de la dictadura durante el gobierno general de Gustavo Rojas Pinilla, el país continuó desarrollándose en diversos frentes. La renuncia del Frente Nacional de Rojas Pinilla obligó a la formación de la Junta Militar para asumir temporalmente el gobierno. Los gobiernos del Frente Nacional establecieron el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, que era responsable de implementar una reforma agraria y otorgar títulos de propiedad de los agricultores. De estos enfrentamientos surgió la guerrilla comunista, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también surgieron durante el Ejército Popular de la Liberación EPL y el Ejército Liberal Nacional EPL.